La embajadora de los Estados Unidos en México, Roberta S. Jacobson, entregó este martes en las oficinas de la Cruz Roja Mexicana un donativo por 100 mil dólares para que la institución los utilice especialmente para apoyar a grupos vulnerables afectados por el sismo del 19 de septiembre. La embajadora reconoció al pueblo mexicano por la labor que realizan rescatistas, cuerpos de emergencia y voluntarios en el rescate y búsqueda de personas. Asimismo, resaltó que gracias a las donaciones que los mexicanos han hecho a la Cruz Roja, la institución le ha hecho frente a las necesidades básicas de los afectados. Hemos sido testigos de la enorme generosidad y solidaridad del pueblo mexicano cuyas donaciones a la Cruz Roja Mexicana han cubierto las necesidades inmediatas de la población afectada por el sismo del 19 de septiembre en cuanto a alimentos, agua, mantas, ropa, colchonetas y productos de higiene. Por ello, dijo Roberta S. Jacobson, luego de pláticas con el director general de la Cruz Roja en México, se decidió utilizar el donativo de los Estados Unidos para atender a los grupos más vulnerables que fueron afectados, como adultos mayores y personas con discapacidad. Cuando nos reunimos con el director general y su equipo, ellos sugieren utilizar la donación por parte del gobierno de los Estados Unidos para responder a las necesidades de personas particularmente vulnerables, como por ejemplo las personas discapacitadas que perdieron sillas de ruedas o andaderas en el sismo, personas con discapacidad emocional o mental que requieren de ayuda específica o adultos mayores con circunstancias especiales. Adicionalmente, la Cruz Roja propone emplear nuestra donación para apoyar la rehabilitación y recuperación de personas afectadas física o psicológicamente por el sismo. Para California Medios, con edición de Abril Serratos, Roberto Estrada.